... Salud confina perimetralmente Puerto Lumbreras y cierra el interior de su hostelería. Los datos no son prometedores. La tasa de incidencia acumulada en la región de Murcia ha aumentado y ya ronda los 64 casos en los últimos 14 días. Susto el de este Jueves Santo por la tarde en Lorca, un coche chocaba contra la puerta de un garaje, rompía una tubería de gas y atropellaba a tres viandantes. Los cuatro ocupantes se daban rápidamente a la fuga tras el impacto. Muere el conductor de un tractor en la pedanía Lorquina de La Paca. El aviso al 112 lo daba una persona al encontrarse el cuerpo sobre las 11 de la noche. El cadáver estaba atrapado debajo del vehículo. Enseguida les contamos más. Se acaba la Semana Santa. Aguileños y turistas han aprovechado esta semana de pasión diferente, mientras hosteleros hacen el balance de las ganancias. Las reservas superaban las expectativas y alcanzaban el 150%. Salud vuelve a confinar perimetralmente Puerto Lumbreras ante el aumento de los casos. Muy buenas noches y bienvenidos. El municipio pasa a riesgo extremo ante el incremento de la incidencia acumulada con 40 nuevos casos en los últimos siete días. Puerto Lumbrera deberá cerrar también el interior de su hostelería a partir de este miércoles. La región de Murcia comienza el mes de abril con unos datos que no son prometedores y es que la tasa de incidencia acumulada regional está aumentando y ya ronda los 64 casos en las últimas dos semanas. Salud ha notificado 30 nuevos casos, de los que nueve se corresponden a Puerto Lumbreras y uno a Águilas. Con respecto a la situación hospitalaria, dos personas más han ingresado a los hospitales murcianos, lo que deja la cifra en 97 ingresados. Del total de pacientes ingresados por esta enfermedad, 31 lo hacen en la UCI, uno menos que ayer. Los casos activos vuelven a caer otra jornada más y ya hay 568 enfermos de coronavirus. Se han curado más personas de las que se han contagiado. 59 personas han superado la enfermedad frente a los 30 nuevos enfermos. En la última jornada, afortunadamente, no hay que amontar ningún fallecido por esta enfermedad. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha alertado sobre el incremento de contagios en mayores de 65 años tras el repunte entre los jóvenes. El mayor número de contagios se da entre los jóvenes, que a su vez trasladan la infección a los hogares. Y ya estamos viendo un aumento de los contagios entre los mayores de 65 años. No podemos olvidar que al riesgo de reuniones y encuentros sociales sumamos la aparición de nuevas variantes del virus, entre las que destaca la variante británica, con 282 casos confirmados ya en la región, 8 de la variante sudafricana y una brasileña. Hemos iniciado el mes de abril con un repunte en las tasas de incidencia. Y a día de hoy registramos una tasa de 64,3 casos a los 14 días y una de 32,9 a los 7 días. Pues también el consejero ha pedido a la población que actualice sus datos de salud y ha anunciado que los siguientes en recibir las vacunas serán los nacidos entre 1956 y 1958. Desde Salud informamos a la población en general que las personas serán citadas para su vacunación con carácter previo mediante mensaje de texto o llamada telefónica. Asimismo, pedimos a los ciudadanos que revisen o actualicen sus datos de contacto en su centro de salud para facilitar la gestión de la cita previa. Seguimos con la vacunación de los mayores de 80 años. Esta semana recibiremos 31.590 dosis de Pfizer y con la vacunación de personas nacidas entre 1956 y 1958 con la vacuna de AstraZeneca. Y vamos ahora a analizar la situación del Guadalentín. Descienden los pacientes ingresados en el hospital Rafael Méndez de Lorca, aunque desde la gerencia del Área 3 temen que esta tendencia pudiera cambiar en dos semanas, porque la situación actual evoluciona muy bien por el momento. Tan solo hay siete personas ingresadas por coronavirus, dos se encuentran en planta, una más que hace 10 días, y cinco en la UCI, cuatro menos que en el anterior recuento. Desde el Área 3 el foco está puesto en Puerto Lumbreras por el notable aumento de los contagios que ha supuesto su confinamiento. El municipio tiene una tasa de incidencia de 259 casos. No preocupa tanto la situación de Águilas, con una tasa de incidencia de 76 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque la localidad costera se encuentra en riesgo medio-alto. Tampoco preocupa la situación de Lorca, donde este índice se sitúa en 62. Mejores datos presenta Totana, con una incidencia acumulada de 46, y Alhama con 45 casos. Por su parte, Mazarrón tan solo tiene una incidencia de 6,21 casos, y como es habitual, Aledo se mantiene a cero. De hecho, estos cinco municipios se encuentran en riesgo bajo. Gran susto vivido este Jueves Santo por la tarde en pleno centro de Lorca. Un coche se empotraba contra la puerta de un garaje, provocaba la rotura de una tubería de gas y atropellaba a tres personas. Les avisamos de la dureza de las imágenes. En el turismo que están viendo viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que se dieron rápidamente a la fuga tras el accidente. Al parecer, el vehículo, que circulaba a gran velocidad, perdía el control e impactaba contra la puerta de un garaje, justo en el momento en el que tres personas cruzaban por la calle. Dos de los heridos tenían que ser trasladados al hospital Rafael Méndez, aunque afortunadamente con pronóstico leve. El choque rompió una tubería de gas, por lo que era necesaria también la intervención de los bomberos para sellarla. El viernes santo por la mañana, el conductor era detenido. Un vecino de la pedanía lorquina de Las Terreras perdía este viernes santo la vida tras caerle encima su propio tractor. Los hechos ocurrieron por la tarde en su finca de La Paca, aunque fue a última hora cuando su cuñado dio el aviso. Hasta el lugar se desplazaron bomberos, guardia civil y sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Con moción en la pedanía lorquina de Las Terreras. Somos dos vecinos y familia. ¿Qué quieres que te diga yo? Un vecino de 59 años perdía la vida este viernes santo. Se fue ayer a su tierra a la Brás y no sabemos cómo había volcado, porque estaba en línea recta y seguramente le dio algo, un descuido y... Su mujer, viendo que no volvía a casa, comenzó a preocuparse. Cuando llegó la hora que no venía, le llamó aquí a su hermana. Dice, mi hijo es que no ha venido y tal. Empezamos a buscarlo y a llamar por teléfono y no contestaba, ya viendo que no contestaba, y mi padre ya se lo encontró, fue a la tierra donde estaba, el terreno, y lo encontró allí. El tractor había volcado dejándolo atrapado debajo. Estos tractores vuelcan muy pronto, no tienen seguridad. Y es que la mayoría de los accidentes con tractores acaban en fallecimiento. Y si te pillas, te puedes escapar, pero lo más seguro es que te mates. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. Dice, está muerto, no podemos hacer nada por él. Los médicos no pudieron hacer nada, ya cuando llegó ya estaba asfixiado, se había asfixiado debajo del tractor. Un hombre que deja huérfano a un niño de tan solo cinco años. Y pregunta siempre, papá, papá, ¿dónde papá? Yo digo, está en cielo, trabajando. No, papá aquí conmigo. Una desgracia que deja de luto a esta pedánea lorquina. Nos vamos ahora hasta Lama, porque los vecinos denuncian allí pintadas y lanzamientos de piedras hacia sus viviendas. Detrás de estos hechos estaría un grupo de jóvenes que frecuenta la ladera del castillo, próxima a estas viviendas. Los vecinos aseguran vivir con miedo y piden más implicación a la policía. Atemorizados por un grupo de jóvenes que se reúne muy cerca de sus casas. Si le han dado por tirar piedras desde arriba, a nosotros ya nos han roto varias tejas de aquí, por el miedo ya que tenemos, entonces que nos lo hicieron algunos, porque una piedra de estas te mata. Los vecinos aseguran que les lanzan piedras desde la falda del castillo de Alama. Pero cada pedra, hija mía, que me diera gusto que lo viera. Las tejas, ya te digo, las tejas, pues tú has hecho una porra de las pedras que le pegan. Pero la cosa no queda ahí, también sufren pintadas en los muros de sus viviendas. Yo he pintado otra vez la falda del nido. Una acción que repiten en los muros del castillo. Se rompió una valla que tuvimos que reponerla. Se rompieron seis candados hace unos 15 días, que los repusimos al día siguiente. Una cuerda que hay de seguridad para subir la escalera a la torre, constantemente la ponemos, porque claro, por seguridad tiene que estar, pero constantemente se la llevan. Y además dejan las inmediaciones repletas de basura. El ayuntamiento dice haberse puesto manos a la obra. Hemos intensificado los servicios de policía en la zona, pues para ya evitar y que se sigan produciendo este tipo de situaciones. También se ha comunicado a Guardia Civil. Cuando ven los municipales subir, pues sale uno para allá, el otro para allá, el otro para allá, corriendo. Viene, si le llamamos, si viene, pero si no, por aquí no lo vemos. Pero los vecinos tienen claro que no es suficiente. A pesar de llevar más de un año viviendo con el coronavirus, continúan las actitudes irresponsables en Lorca, porque la policía local ha puesto durante la última semana 208 denuncias por no cumplir las normas sanitarias. De nuevo, ha sido durante el fin de semana cuando se han aglomerado las mayor cantidad de sanciones. Parece que nos sigue costando llevar la mascarilla, porque 88 de las denuncias han sido por no usarla o no llevarla de manera correcta, 47 de ellas en fin de semana. Crecen las sanciones por reuniones entre no convivientes, con 15 denuncias interpuestas, todas en fin de semana. 24 sanciones por realizar botellones, de las que 13 se han puesto entre viernes, sábado y domingo. Tampoco se libran quienes superan el número máximo de personas que pueden ir en un vehículo. Hasta 13 denuncias se han puesto por saltarse esta norma, de las que 6 se han producido este fin de semana. Y todavía hay quien se salta el obligado confinamiento por positivo o contacto estrecho, ya que se han puesto 3 denuncias en este sentido. Otras 3 han sido por consumo de alcohol y fumar en la vía pública, sin respetar la distancia mínima de 2 metros, y una última por incumplimiento de aforo de locales, permitir consumición en barra y horario de cierre. Por otro lado, se reduce el número de personas que se saltan el toque de queda, con 51 sanciones, de las que 35 se han interpuesto durante este fin de semana, frente a las 72 de la semana anterior. Con la llegada de los días festivos, por Semana Santa, los agentes reforzaron su presencia en espacios peatonales, plaza y las sedes de los pasos. Tras la moción de censura fallida presentada por Ciudadanos y PSOE, la remodelación del Gobierno regional se ha completado. Este sábado tomaban posesión de su cargo los tres nuevos consejeros. María Isabel Campuzano, diputada de Vox, asumía el cargo frente a la Consejería de Educación y Cultura, un puesto que hasta ahora ostentaba la popular Esperanza Moreno, que con la crisis de gobierno cambia y pasa a ser la jefa del gabinete de la presidencia. La otra incorporación es la del ya exalcalde de Yecla, Marcos Ortuño, quien se pone al mando de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, unas competencias que antes recaían en el consejero Javier Celdrán. Y precisamente Celdrán recupera, a partir de ahora, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. Todos estos cambios dejan fuera a María Cristina Sánchez López, que hasta ahora ostentaba la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes. El presidente regional, Fernando López Miras, ha destacado que, aunque hayan cambiado algunas caras, la prioridad del nuevo equipo de gobierno sigue siendo la lucha contra la pandemia. La sociedad nos demanda seriedad, firmeza, compromiso y trabajo. Sobre todo trabajo en devolverles la normalidad que les fue arrebatada hace ya un año. Y esa es nuestra prioridad. Siempre lo ha sido. La lucha contra la pandemia es sanitaria, pero nos implica a todos, porque todos los sectores, todas las personas sufrimos sus consecuencias. En el ámbito económico, en el social, en lo laboral, ahí es donde debemos centrar todas nuestras fuerzas. Y por eso seguiremos anteponiendo algo fundamental como es la vida. Salvar vidas. Pero cada uno desde su responsabilidad. El Partido Popular de Lorca ha denunciado la no inclusión de los 350 metros de más en la redacción del proyecto del AVE en el municipio. Desde la formación política aseguran que el Boletín Oficial del Estado incluyen todos los estudios llevados a cabo por el PP, por lo que el plan no ha cambiado la llegada de la alta velocidad que podría haber sido antes, ya que el proyecto estaba previsto para adjudicarlo en mayo de 2019 y no incluía esa ampliación, un mayor soterramiento que no se va a ejecutar. Además, el Partido Popular considera que el tramo soterrado será mayor del contemplado y que tampoco se conoce lo que va a pasar con el cauce del río Guadalentín. En concreto, la cota a la que el AVE pasará, ya que el tren debe pasar por parte del caudal del Guadalentín a su paso por la ciudad. El concejal del Partido, Ángel Ramón Meca, ha expresado sus dudas sobre las alegaciones y la ampliación de este soterramiento. Yo creo que esas alegaciones les va a tocar resolverlas al que menos culpa tiene. Me refiero a la empresa que se le ha adjudicado este contrato casi por 1.300.000 euros, que va a ser que va a tener que buscar la solución técnica del paso del ferrocarril por el río, que lo único que estamos discutiendo es la cota a la profundidad que va a pasar por el río Guadalentín. Esa es la discusión que tenemos, las alegaciones que se presentaron y es lo que va a propiciar una prolongación natural del soterramiento completo, no con rampas, porque el PSOE aquí ya suma la rampa del vecino y el que pasaba por aquí. Ya todo suma y no le salen las cuentas, pero va subando metros, ya creo que están cercanos a los cuatro kilómetros. Desde el equipo de gobierno local aseguran que esa ampliación está contemplada en el BOE y que se va a luchar por conseguir una mayor ampliación de la ya conseguida de esos 350 metros. Más asuntos porque se acaba el puente de Semana Santa y toca hacer balance. Con las restricciones perimetrales entre las comunidades, los dueños de bares y restaurantes han hecho lo que han podido. En la costa aguileña, por ejemplo, el número de reservas superaba las expectativas. Algunos días se ha llegado a alcanzar el 150%. Domingo de resurrección y domingo de tradiciones. Irse de mona a comer al campo, pero creo que también están suspendidas. Con esto de la pandemia está todo muy parado. Este año, al estar prohibidas las monas, apenas vemos gente en montes y playas. Se rompen las tradiciones exactamente. La Semana Santa de Lorca no se ha podido celebrar, no se puede ir de monas a la playa, todo eso hace que la gente también se quede en el pueblo y gaste. Donde sí que apreciamos movimiento es en las terrazas. Nosotros somos de Lorca, que es nuestro día grande y pues mira dónde estamos, huyendo de la multitud. Nos hemos venido para acá para que las niñas puedan estar en la playa y todo eso. Aguileños y turistas aprovechan y ultiman esta Semana Santa diferente. La verdad es que da gusto, el día que hace de sol y la temperatura. Así para escaparnos un poco y por la temperatura mejor venirnos aquí. Y a los restaurantes les toca hacer balance. Bastante positivo, sobre todo el viernes, el viernes sobre todo fue una locura. Hemos estado desbordados, a la hora de la reserva hemos estado desbordados. Esta semana, sobre todo jueves, viernes, sábado y domingo, ha sido muy parecido al mes de agosto. Reservas que han superado las expectativas. Ha habido días que no hemos podido acoger todas las reservas que teníamos. Era imposible, la gente no paraba de llamar. Un 150%, pues sí, porque no hemos podido atender toda la gente que realmente nos ha querido reservar en mesa. Y que permiten recuperarse un poco de estos malos tiempos. Para nosotros, gracias a Dios, que nos hacía mucha falta, ha venido bien. Y es que con la llegada del buen tiempo, cada vez apetece más disfrutar de este paraíso. Y este viernes santo, Lorca vivía con especial ilusión este día grande. Como es tradicional, los lorquinos dedicaban este día a visitar los templos de cada cofradía y contemplar las imágenes de Semana Santa, tallas que este año no han podido ver en procesión. Un equipo de esta casa salía a la calle para ver el ambiente de este día. Iglesias abiertas de par en par en la ciudad de Lorca. Siempre, es tradición, viene santo. Yo creo que es el día más grande de Lorca a lo largo del año, la fiesta más importante para nosotros. Los lorquinos acuden a visitar sus imágenes más veneradas. A ver a la Virgen de la Amargura, lo primero, y luego voy a ir al Paso Encarnado también. Vamos a hacer recorrido por todas las iglesias. Vamos a visitar esta y después vamos a Santo Domingo. Hacemos el recorrido exactamente igual que todos los años. Vamos a ver todas las vírgenes que son hermosísimas, lo mismo la del Paso Azul como la del Paso Blanco. Es un sentimiento muy grande poder ver a la Virgen. Con sus mejores galas y ataviados con los distintivos de la cofradía a la que pertenecen. Te paso azul. Yo soy blanca hasta la médula. ¿De qué paso eres? Hombre, del azul. Yo de Paso Blanco. Del azul. En 2020 la imagen fue bien distinta. El Viernes Santo coincidió con el confinamiento. El año pasado cero todo en nuestras casas llorando. El año pasado nos quedamos reventando. Así que este año se vive con mayor ilusión. Este año más o menos ya es un suspiro porque ya puedes ver tu imagen, ya la tienes de frente. Es diferente, pero con la misma pasión que siempre. Y con la esperanza de poder disfrutar de las procesiones en 2022. Así el año que viene, si Dios quiere, la vemos. Ya hemos visto el año que viene y ya se puede celebrar como nosotros queremos y sentimos. Los lorquinos retoman sus tradiciones, pero respetando las medidas sanitarias. Pues precisamente este Viernes Santo acudía a Lorca la Coordinadora Regional de Ciudadanos en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, quien junto al vicealcalde de Lorca, Francisco Morales, visitaban las sedes de las cofradías y nos contaban sus impresiones. Es un honor para nosotros estar hoy aquí. Es uno de los máximos exponentes de la cultura y de las tradiciones, no solo de la región de Murcia, sino de toda España. Y es un lujo que, a pesar de las restricciones sanitarias, pues que podamos conocer de primera mano esa maravilla, esa tradición, esos bordados, esa artesanía de Lorca. Y la pasión, sobre todo, con la que los lorquinos viven esta fecha tan señalada. Poder seguir disfrutando en Lorca de la Semana Santa, porque nuestros museos de bordados están abiertos, porque las cofradías han hecho un trabajo increíble para poder aportar lo que es la riqueza de la Semana Santa de Lorca. Los vecinos del barrio de San Cristóbal contarán con más plazas de aparcamiento. En concreto, serán 55 estacionamientos más junto a la calle Portijico. Este nuevo espacio se ha conseguido gracias a los trabajos de adecuación de un solar junto a la conocida calle. 1.100 metros cuadrados que han sido cedidos por el propietario de la parcela al ayuntamiento. En el solar se ha reparado el vallado, se han retirado los escombros y se ha nivelado el terreno con aporte de zahorra. También se ha extendido gravilla para evitar que se genere polvo y se han instalado dos proyectores para la iluminación del aparcamiento. La parcela estaba en total desuso y ahora podrá ser utilizada para el estacionamiento de 55 vehículos de los residentes de la zona. El Teatro de Guerra de Lorca tendrá que volver a pasar por chapa y pintura y es que se van a realizar obras para acabar con las humedades que afectan al edificio. Los trabajos consistirán en la reparación y renovación parcial de las redes de abastecimiento de agua potable. Además, se van a sanear los núcleos húmedos de los camerinos y de los aseos del Coliseo. Las obras tienen un presupuesto de 23.600 euros y se llevarán a cabo durante un mes. El problema de la humedad del teatro afecta al interior con desconchados en la pintura y en el yeso de las paredes y el bufado de la tarima. Y en el exterior es visible sobre todo en la calle Doctor Ramón Arcasmeca, por lo que también se arreglarán los desperfectos en la fachada del edificio. El Teatro de Guerra de Lorca Y ahora tomen nota de estos planes que les recomendamos. En Lorca podrán visitar la exposición de jarapas de diseño, una muestra de distintos talleres de este tejido en la Casa del Artesano. El horario es de mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 y media a 6 y medias. Y en Águilas pueden visitar su castillo y así conocer la historia de la localidad y disfrutar de las vistas del Mediterráneo. La fortaleza del siglo XVIII se puede visitar en horario de mañana y de tarde. La entrada tiene un precio de 2 euros. Y en Murcia pueden visitar la Catedral de Santa María en la Plaza del Cardenal Belluga. Las reservas e información en murciaturistica.es. Lo dejamos por hoy, pero no se vayan. Ahora llegan los deportes con José Ángel Ayala. Pasen buena noche y hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. Intenso lunes 5 de abril de 2021. Tiempo para conocer la última hora que nos deja el deporte en la comarca del Valle del Guadalentín y también a nivel nacional e internacional. Y en segunda división B, el club de fútbol orca deportivo ha podido decir adiós a todas las opciones que tenía de permanencia. Ha caído derrotado por tres goles a uno ante las Palmas Atlético. El filial canario que se adelantó por mediación de un tanto de penalti de Joel Pino. Y al inicio del segundo tiempo, Sergio Simón iba a poner el 2 a 0. Gondre iba a reducir las distancias a 2 a 1 y el 3 a 1 lo materializaría Joel Pino en la recta final. Britos fue expulsado. No va a poder jugar el próximo domingo 12 de la mañana en el Estadio Artes Carrasco ante el Marino de Canarias. El equipo lorquino ahora mismo está a 15 puntos de la salvación cuando restan 21 en juego. Y hablamos de tercera división. Lo tenemos que hacer del Águilas a Fútbol Club. Comunicado oficial del equipo aguileño confirmando la noticia que anoche les adelantábamos aquí en Comarcal Televisión. Cuatro futbolistas han dado positivo en el conjunto aguileño, lo que ha motivado a la suspensión de los entrenamientos. Hasta el próximo viernes no va a poder volver a los entrenamientos al trabajo el equipo de Vicente Mir. Cuatro futbolistas. El protocolo COVID-19 se ha activado, se ha informado a la Federación Murciana de Fútbol y es casi probable, casi totalmente garantizado y asegurado que el partido del próximo domingo ante el Cartagena B será suspendido. Por el momento no es oficial, pero la Federación Murciana de Fútbol tendrá que hacer oficial ese tema. Casi con toda seguridad ha suspendido el partido ante el Cartagena B. Cuatro positivos en el Águilas. Afortunadamente, asintomáticos se encuentran bien. Y mala situación también para el brócoli mecánico Lorca Féminas. El equipo femenino se encuentra en una situación insostenible. No en el tema deportivo, que a pesar de la derrota 0-1 este fin de semana, ante Discóvolo la Torre, está fuera de los puestos de descenso, pero sí en el tema económico. Adeudan más de 50.000 euros y este próximo fin de semana podría ser el último partido en disputarse. Las chicas Lorquinas acumulan tres meses de impagos y ya podían tener la carta de libertad. Algunas de ellas están sopesando la posibilidad de no continuar en el equipo de la Ciudad del Sol. Eso sí, le va mucho mejor al brócoli ciclista, que ha logrado meter a tres de sus integrantes entre los diez primeros del Criterium de Murcia, que se desarrollaba ayer con las principales calles de la capital del Segura. El final de etapa fue al Spring y los Lorquinos han metido a Eloy Deruel, que incluso estuvo luchando por la victoria en los últimos metros, Manuel Maestra y Francisco Daniel Mulero. El triunfo de esta edición fue para el integrante del NETJAR, Alejandro Gómez. Undécimo, Juanmi Mercado. Continúa la programación de Comarcal Televisión. Nosotros regresamos con mucha más información deportiva a partir de mañana. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!